Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Kirby y la Tierra Olvidada Y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo finalmente terminamos la historia base de esta aventura Ha pasado un tiempito ya desde la última vez que grabé un vídeo de Kirby Todas estas semanas estuve nada más subiendo los capítulos que ya había grabado y bueno ya estamos al día Finalmente no sé cuánto tiempo pasó, como dos o tres semanas más o menos Así que nada, vamos ahora sí a continuar con el post game, como pueden ver aquí hay unas estatuitas que significa que ya conseguí de todos los mundos Ya conseguí todos los Waddle Dees y he estado completando el 100% de cada uno de todos estos mundos Me falta todavía hacer el montón de niveles desafío, que me falta completar los desafíos, ponerlos en tiempo Pero poco a poco ya lo voy haciendo, es el último mundo de hecho el que me falta, los demás ya están Así que por ese lado he ido progresando, pero ya a nosotros no nos interesa estar acá Vamos al post game, que está justamente en esa torre medio extraña que vimos en su momento Que está uno de los jefes con los que peleamos alguna vez Pero antes de hacer eso, vamos a revisar por acá, un momentito Vamos a revisar aquí al Rey Didi que creo que nos da un pergamino Vamos a ver Vale, sí, me da un plano Ok Ahí está, perfecto Martillo enmascarado, interesante, muy interesante Hola Hola Vale, vámonos El coliseo, ya hice el primer coliseo, lo tuve que hacer cuando grabé el video de Mundo N Tuve que hacer el primer coliseo para pelear con Meta Knight Pero ya lo haré yo en su momento acá, cuando nos toque el tema de los coliseos Ya lo repetiré, sin ningún tipo de problema Pero lo que nos interesa hoy, está justamente acá Justamente aquí arriba A ver qué nos dice Es un portal ¿Es este otro vórtice misterioso? ¿Eh? ¿Dices que sientes la presencia de Leongar? Bueno ¡Bueno! Se complica el asunto ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Oh no! Esta sensación Es la misma que cuando mi otra mitad Fecto el Philis me absorbió ¿Es posible que Tras aquella cruenta batalla Leongar quedara atrapado en este extraño lugar? Vamos a investigar los alrededores, Kirby Oh, interesante Esto es un nuevo mundo Isla de Sueños Olvi Oh Naturaleza Olvi Bueno Va girando el entorno Me recuerda un poco a Al último mundo del Star Allies Oh Temazo, temazo Fíjense que cada Cada nivel Está inspirado en En uno de los mundos O sea que son Seis niveles Y aquí está el final ¿Habrá algún easter egg por acá? Estilo Star Allies Estaría interesante revisar eso Oh Qué temazo Qué temazo Qué temazo Nada de esto lo había visto antes Para mí todo esto es nuevo Así que Lo vamos a descubrir juntos Seguramente habrán notado que En el final En el último capítulo El anterior Del modo historia Como que Comencé hablando bastante más fuerte Que cuando terminé Que estaba hablando mucho más bajito Eso era porque Ya era muy de noche Cuando estaba terminando de grabar Y la gente quería dormir acá Entonces tuve que Suprimir parte de mi De mi reacción Para no molestar Vale ¿Qué son esas cosas? Son 0 de 50 ¿Qué es eso? Naturaleza Olvi Ok Esto es como el inicio del mundo Pero está todo Morado Y la música cambió Evidentemente Vale Vamos a llevarnos el martillito Lo cambié por el de juguete Les voy a enseñar un bug Un glitch bastante interesante De este juego Y creo que ya lo mostré O tal vez no No me acuerdo Lo mostré en Twitter Eso sí No, no me salió Espera Básicamente Podemos glitchear a Kirby Para que salga volando Ah Espera 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 Tengo que dejar Que se agote Para que empiece a bajar Ahí golpeas Y saltas justo Cuando golpea el suelo A ver si me sale Ahí está Ahí está Ahí está Con eso te puedes salir Del mapa incluso Es súper gracioso Solo se puede hacer Con el martillo Este juguete ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Fragmento de alma de Leo Un momento Leo y Leongar Son el mismo ¿no? Entonces ya tenemos Una pequeña parte De su alma Si reunimos todos Los fragmentos Esparcidos por ahí Quizás logremos salvarlo Trata de encontrar Más fragmentos Del alma de Leo Mientras exploras Las islas de sueño Olvi Ok De los sueños Olvi Vale Interesante Esto es muy similar Al Al primer nivel Por no decir Que es igual Pero hay un montón Más de enemigos Vale Aquí hay otro Ok Se ve que van a estar Muy bien escondidos Interesante Como un modo extra Bueno Es un modo extra Ahora ¿Qué tan largo será? Es mi pregunta Es mi humilde pregunta Vale Aquí está otra más Ok El problema es que No vamos a saber A ciencia cierta Si ya completamos Todos Las almas De una zona Creo O sea No hay un indicador Que me diga No Te saltaste uno En la mitad del mapa O algo así Lo cual va a ser Bastante Más difícil El asunto Vale Revisar que esté Todo bien por acá No quiero dejarme nada Vale No sé que tan largos Serán los niveles Pero si son Equivalentes Al mundo Al mundo entero En el que está inspirado Entonces es probable Que nos hagamos Un nivel por capítulo Puede ser Vale Me falta un fragmento ¿Dónde está? No Espera Está aquí escondido Ya lo vi 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 Aquí está Menos mal Vale Y tenemos Tres Ok Interesante Gracias Tenemos 8 50 Hey ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué está? ¿Qué es eso? Está como oscuro Ah Tenía un alma Entró un fragmento Del alma Ok Hey Hey ¿Qué es esto? Bueno Está todo súper escondido O sea Tienes que ver Hasta los lugares Menos probables Interesante Me gusta Me gusta Me gusta Ok Aquí más Tres más Oh Una batalla con jefe Vale No sé si habrán misiones Me parece que no O sea La misión es conseguir Todos los Los fragmentos Ya Interesante Uy 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 Espérate tú Espérate tú Espérate tú Ahí está No quitas mis poderes Uf Vale Muérete ya Vale Gracias Vale Perfecto Gracias Parece Parece que ya Recuperaste Todos los fragmentos De alma De Leo Esparcidos Por este lugar Ah vale Entonces me lo indica El feeling Vale Ok Bien Vale Eso es muy bueno Eso es muy bueno Entonces No olviden lo que dije De que no me avisaban Si me avisan Ok Esto es Del segundo nivel Que por cierto Tiene un temazo Este nivel Que vas como Por un túnel Y solo aparece En este nivel Es un temazo Vale Hay que revisar Todo Ahí está Vale Perfecto Espero no dejarme Nada Aquí arriba hay algo Oh Transmorfosis Interesante Otro más Bien Ok Voy a revisar Que no me deje nada No tiene pinta Aquí hay una cosita Bueno Era una moneda Nada más Y aquí Ajá Ahí sí Bien Vamos Sube 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 Ahí está Vale Vale Y eso ¿Y eso qué es? ¿Y acá? Ah No hay nada Pensé que había algo ¿Y cómo subo acá? Ah Vale Un botón Sí Ok Vale 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 Pero voy a romper Todo por si acaso Mira que No me quiero llevar Ninguna sorpresa Después No creo que ahí En esos dos Hay algo Vale Perfecto Veinte Tenemos ya Bien Ey Aquí hay otra cosa Ajá Esto no lo había visto Oh Este es del volumen cuatro Creo O del tres O por ahí No sé Creo que no tengo Ninguna figura De ese volumen Vale Sigamos Fíjense cómo cambió El La estrella De la pantalla De carga Era multicolor Ok Este es del Tercer Tercer nivel Donde está justamente La habitación Hall Ahí mismo Ah No he visto el veneno No he visto el veneno Joder Su madre Ok Permiso Hay un gordo Ahí Ah Demonios Es que no veo el veneno Porque como todo es morado No me doy cuenta Voy a perder el poder Permiso 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 Vale Ahí está Ahora sí Cuidado con la piedra Vale A revisar que en el árbol No haya nada No No hay nada No tiene pinta Vale Sigamos 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 Aquí hay un brillito Y son monedas Ah vale Es un Fragmento Bien Perfecto Gracias Ouch A ver No me quiten mi poder No quiero que me quiten mi poder Ah Me caigo Casi Ey Allá arriba Espérate un momento Un momento Ajá Se me había olvidado esto Menos mal que lo vi de reojo Ábrete Ah pero eso no es un maxi tomate Pensé que iba a haber otra cosa No hay nada por acá Sigamos Hay un botón Varios botones de hecho Ah Ah pero tiene que ser con la bomba Espérate Y ahora como yo hago para conseguir una bomba Pues esto es un problema Esto es un gran problema A ver si me alejo Puede que respawnee tal vez Es que necesito ahora una bomba Y ya me dirás tú Donde consigo una bomba Creo que no va a respawnear Y la acabo de fregar Efectivamente Efectivamente amigos Claro porque es que esto Al un ratito se vuelve a activar Entonces no me da tiempo Demonios Y si me como uno de estos Tal vez Ah demonios Me lo quería comer A ver Tiene que haber una bomba Más adelante No me friegues Tiene que haber una bomba Más adelante ¿No? ¿No? Eh si 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 Vale gracias 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 Vale vale Ahorita volvemos Ahorita volvemos Mi poder Mi poder Mi poder Mi poder Mi poder Cuidado Cuidado Vale Uh justo a tiempo Justo a tiempo Justito Justito Vale Menos mal Ok Ey Miren lo que he escondido Hijos de su madre Mira lo que pusieron ahí escondidos Que sucios Que sucios Como lo esconden ahí Que cerdos Cochinos Vale Vamos a volver rapidito A buscar El fragmento Que me falta Oye Estos niveles son larguitos Me gusta Bueno si son seis niveles Porque son seis mundos Entonces Significa que esto Nos lo pasaríamos En seis capítulos más O sea En dos semanitas más Me parece bien Aparte del coliseo Que también Va a tener su capítulo Aparte Ah Espérate Es que es difícil Ahí está Ahí está Bien Y después Bueno Vamos a ver Que hacemos Con nuestras vidas Vale Ya tenemos Todos los fragmentos De acá Perfecto Ya podemos irnos De aquí Bien Vamos a ver Que hacemos Con nuestras vidas Para que el canal No se muera Después de que acabe La serie de Kirby Eso me preocupa Me preocupa Porque no sé Que puede funcionar Que les puede gustar Porque es que También depende mucho No sé De los gustos De cada quien Pero O sea No puedo subir Tampoco Otro RPG Porque Me arruina Me arruina El canal ¿Sabes? Por ejemplo No puedo subir Algo random Vamos a ver Que sale Vale Como todo el mundo Todo el primer mundo Pero en miniatura Una versión en miniatura Por así decirlo Vamos a revisar aquí Un momento Que no quiero dejarme nada Ok Bien Bien Cuidado acá Hay una bombita Ahí está Vale Un fragmento Bien Tenemos 29 ya Estamos Ya cerca De los 30 Ya pasamos La mitad Ok Ok Vale Vale Voy a revisar Que todo Este bien Ahí está Señor conejo Señor conejo Cálmese Señor conejo Son ideas mías O va muy rápido Uy Uy Casi 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 Vamos a ver acá Ey ¿Por qué está bloqueado eso? Ay 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 Ok Se puede perder eso Se pierde La fregamos Vale Aquí hay otro más Me gusta que están todos escondidos Pero están súper bien escondidos Hay algunos que incluso Tienes que fijarte muy bien Porque si no Se te puede pasar Muy fácil No sé por qué Sigo con la bomba La verdad A todo esto Vale Gracias Ouch Un momento Vale Hay que revisarlo todo No quiero que se me quede nada Ouch Vale 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 Perfecto Vale Cuidado con esto Uff Bien Vale Ya está Tenemos todos los fragmentos De este Nivelito Perfecto Me parece Muy bien Recuperamos nuestros pinchos Nuestro erizo Y seguimos Vale Ya aquí Bueno No sé si Esto cuenta como otro nivel O seguimos En el mismo nivel Creo que este es otro nivel ya ¿No? Supongo yo Porque ya conseguimos Todo de este nivel anterior No tendría sentido Extenderlo más Ok Revisar todo Sobre todo por abajo Me acabo de caer Vale Cuidado con los enemigos Cuidado con los enemigos Cuidado con los enemigos Cuidado con los enemigos Vale 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 Ahí está Vale Efectivamente este es otro nivel Oye Este nivel no me suena Este sí que no me suena Cuidado ahí Ahí está Espero que ahí No haya ningún No ¿Qué acabo de hacer? Menos mal Vuelve a aparecer Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Uy Espérate Espérate Hay un bordecito ahí ¿Pero por qué? ¿Por qué? Uf Menos mal llegué Hay otro enemigo ahí Espérate Ahí está Ah vale Ok Ok Esto es para subir para acá Ok Vale Pues vamos a pillar esto aquí Cuidado Vale Hay una autopista ahí Al lado Esta zona es nueva O sea Esto no No pertenece a ningún nivel O no me acuerdo No me suena que pertenezca a algún nivel La verdad Ok Abajo hay algo Lo acabo de ver Lo acabo de ver Permiso Es que Es que lo escondieron muy bien Lo escondieron muy bien Ahí dice Books Libros Vale Interesante Como este juego Me enseñó un nuevo idioma Bueno No me enseñó un nuevo idioma Me enseñó el mismo inglés Pero Pero en otra forma De escribirlo Vale Espérate Esto me lo tengo que llevar ¿A dónde voy? ¿Dónde vas hijo? ¿Dónde vas? Cuidadito acá Cuidadito acá Cuidadito acá Es que lo sabía Es que lo sabía Que me iba a golpear Ese maldito conejo Ey ¿Y esto? ¿Qué hace esto acá? Gracias Se agradece Vale Estoy revisando Estoy pendiente De que No me deje nada Ahí está Perfecto Menos mal que le atiné Vale Ya están todos los de esta zona Me faltan todavía Nueve Bueno Excelente Bueno ya esto No lo necesito ¿Verdad? Estamos cerca Del final del nivel Hijo de su madre Pensé que Que lo iba a matar Vale Vámonos Bien Creo que ahora viene El nivel del jefe Puede ser Efectivamente Maxi tomate Gracias Te lo agradezco Infinitamente Efectivamente Ahí está Bueno Pero porque es de otro color Espérate Quiero revisar Que no me esté dejando aquí nada Ah Que no puedo volver ya Excelente Pues nada Vamos para allá Vamos para allá Ojo Es fosforescente ahora Gorilondo Gorilondo Espectral Oh Hijo de tu madre Suéltame A ver Espera Quiero revisar El entorno ¿Me dejas? Eh Pero si estoy moviendo Quiero revisar El entorno No voy a hacer Que me deje algo A ver La verdad es que Las peleas con jefes Se me dan mucho mejor Sin poderes Es el único juego De Kirby Donde se me da mejor Sin poderes Que con poderes Pero bueno Yo lo uso igual Porque me gusta usarlo Bueno Espérate tú Que ahora están Mamadísimos Los jefes Espérate Espérate Vale Hijo de tu madre Ahí está Cuidado 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 Bueno Que hasta hace tornados Espérate tú Bueno Espérate Que me revienta A ver Sin poderes Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Se me da mejor Sin poderes Se me da mucho mejor Sin poderes Lo siento Es que de verdad Se me da muy mal Con los poderes No sé No sé medirme Con los poderes En cambio Sin poder Si sé medirme Mejor Puedo esquivar Puedo hacer cositas Me acabo de golpear Igual Vale Cuidado 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 Bueno Ese bajón de frames Importante Bien Venga 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 No te tengo miedo Igual si la cosa se complica Tengo el Maxi tomate Ahí está Vamos Bueno Que casi me mata Cuidado Oh A ver Vamos a revisar Todo el entorno Que después me trolean Después me trolean Por acá Y resulta que hay Alguno escondido Por aquí Pues no tiene pinta Pero no creo Que ahí estén Las nueve Que me faltan A ver Yo solo veo cinco Ahí Yay ¿Cómo que cuarenta y nueve? ¿Cómo que cuarenta y nueve? Un momento Ey ¿Cómo que cuarenta y nueve? Me estafaron ¿En dónde está la última? Si me decían Que estaban Todos Todos los Los fragmentos Ya agarrados De cada nivel Qué sucios Seguro estaba Seguro estaba En el principio Del último Del último Con el jefe Segurísimo Segurísimo Tenía que estar ahí Porque es el único nivel Donde no me había dicho Que estaban Todos los fragmentos Encontrados Qué sucios Bueno pues nada Yo lo voy a conseguir Por mi cuenta Porque es uno solo Y no pasa nada Y aquí tenemos La siguiente Que pertenece Al mundo 2 Se llama Costa Olbi Pero eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Muchísimas gracias Por haber ido hasta aquí No olvides dejar un like Si os ha gustado Y nos vemos la siguiente Con más Chao